Mira, pues es un... cada año nosotros hacemos el recorrido en todos los ejidos, no es que sea o que se avecina un año electoral. Nosotros cada año recorremos los ejidos, las comunidades más alejadas de Coahuila, tratando de arrancarles una sonrisa a estos niños que pues están en el olvido 100%, ¿no? Que mucha gente, lo sé, también se acuerda de venir en estos días, pero que nosotros estamos el Día del Niño, estamos al pendiente de ellos todos los días del año, no nada más es en esta época, ¿no? Estamos pendientes de nuestros adultos mayores con el programa alimentario, que siempre se los traemos cada mes a estas comunidades, que te digo, de veras, mucha gente cree que es un programa electorero, traerles una despensa, pero si tú les preguntas a los de la tercera edad, para ellos es un gran alivio traerle la despensa cada mes, porque les quita el hambre hasta por 10 días. ¿Cuál es la mayor satisfacción de ver a un niño de un ejido que no tiene con qué jugar cuando les entregan? Pues yo creo que la sonrisa, ¿no? Para nosotros vale cuando te dice un niño gracias, porque yo quería un carrito, quería un caballito, quería esto y quería mis dulces, ¿no? Que la verdad muchos de los papás no tenían para comprarle y con eso lo van a guardar todo seguro hasta el 25 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!